Con todos ustedes y el fuerte aplauso, recibimos en el escenario mayor, para este cierre de Kermés, a Roxana Carabajal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 acope ahí, César, que no sé si tiene que ver con la cámara quizás, ¿no? Aquí adentro, no sé, afuera. Es una chacarera que en verdad es una de las más reconocidas en los últimos tiempos y tiene que ver con viejos gobiernos, en verdad, esta chacarera. Esta chacarera es contestataria, es testimonial, y a mí me gusta sentir que no estamos olvidados, en verdad. Que se ha recuperado y se ha reivindicado la Argentina que queremos, con la que soñamos muchos años, con la que han soñado nuestros abuelos, y que creo que hoy, en estos tiempos, estamos sintiendo la verdad de nuestra querida Argentina. Por eso es que se llama La Olvidao para todos, con todo mi amor santiagueño para todos ustedes, ¿eh? Que sigan bailando nomás los chonguitos, ¿eh? ¡Salud para todos! ¡Salud para todos! ¡Salud para todos! ¡Salud para todos! Mi pago es buen de fortuna, mi es más, Señor. Mi mafe se hinchó cuando repartieron. De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Daría la herida, el mismo judío, se puso de pie, jugando tierra y salida. Camino al sol para curar las heridas. Bendición para esta tierra, tanta Dios. Soy el que quedó, que le dio los ranchos. Cuacho del fío, amante y guiso inventado. Hambre, rebelión, fueron creciendo en mis manos. No me herido soy, buscando el salario. Maestro que pide, cuidando pichones blancos. Quien me duro, no hay, iluminando este pago. Sí, Señor. No quiero de más, quiero lo que es mío. Jamás un trampío voy a torcerle un destino. Levantate, cabrón, que aquí canta un argentino. Se quedó el día, el mismo judío, se puso de pie, jugando tierra y salida. Camino al sol para curar las heridas. ¡Aplausos! Que sigan bailando los changuitos y las chinitas. Como un carnavalito pueden bailar esta canción, es la estrella azul. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 muchas gracias un homenaje muy muy pero muy profundo para mi es la historia que tiene que ver con esta zamba muchos de ustedes quizás han andado allá festejando con toda la familia Carabajal en la banda y a lo mejor la conocen la han escuchado esta zamba con esta cosa tan angelical se ha despedido de esta vida de estas tierras mi padre, Carlos Carabajal y es el creador junto a Leo Dan de esta hermosísima obra en realidad se llama, bueno, gracias por los aplausos y el respeto hacia él, gracias algo inolvidable va a ser ese 25 de julio en la ciudad de Santiago en el aniversario ante muchísima gente también se ha despedido de su tierra con esta zamba al mes de esa última presentación partió hacia otro mundo y dejó estas estrofas y se llama y mis sueños para todos ustedes vamos a ver cómo sale esta zambita si me pides que te olvide así pero no podré no podré un adiós nunca mata un cariño no mata una pena no mata un querer un adiós nunca mata un cariño no mata una pena no mata un querer si tu vida es solo mi existir para mí para mí yo no puedo dejar que en él no sento almas que lejos no pueden vivir y te sueño pobre de mis sueños cuando Dios despierte por la realidad yo quisiera dormirme por siempre contigo en mis sueños volverme a encontrar yo quisiera dormirme por siempre contigo en mis sueños volverme a encontrar Señorita Padre querido que tristeza no encontrarte más ay mi bien sufriré y las cosas que juntos soñamos solita y muy triste las recordaré y las cosas que juntos soñamos solita y muy triste las recordaré así espero que comprendas este amor que hay en mí porque el tiempo te paso sin perder estás en mi mente como un sueño sol y mi sueño pobre de mis sueños cuando yo despierte con la realidad yo quisiera dormirme por siempre contigo en mis sueños volverme a encontrar yo quisiera dormirme por siempre contigo en mis sueños volverme a encontrar gracias gracias alma de empresa baile para volver a ser felices todos ¡Gracias! 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 Quiero invitar a estos queridos compañeros del dúo Perfil, después los voy a presentar bien para que ellos también hagan este dúo tan hermoso que anda haciendo también caminos con la música. Música Las latas de verano a la sombra de un bala se abren pasados mediando con mi cara y mi mama Música Hay tiempos florecidos de dicha y alegría, cuando feliz en mi rancho con mi padre vivía. Andaba muy contenta, tan libre bajo el cielo, tal vez solo me faltaban las alas para el vuelo. Qué linda eran las tardes, a la sobra de un cala, se habré pasado mateando con mi pata y mi mamá. Hay tiempos que pasaron, hoy son mujeres lejanas, hoy borrosas esperanzas, las ilusiones vanas. Hombres del pasado que embriagaron mi mente, hoy no son más que de espuma que dejan la corriente. Mi corazón semeja, un río seco de arena, donde un tiempo mal lograron las dichas y las penas. Y a nada me desventa, las horas bajo y sala, en el matrimonio de mi rancho con mi pata y mi mamá. Pintado de sol y luna, techaditos de estrellas, y no son en mi pago esos patios de piedra. Pintado de sol y luna, techaditos de estrellas, y no son en mi pago esos patios de estrellas. Pintado de sol y luna, techaditos de estrellas, y no son en mi pago esos patios de estrellas. Pintado de sol y luna, techaditos de estrellas, y no son en mi pago esos patios de estrellas. Se hacen agua y tirajas. Se habrán venido estrellas que a mi vaso bajaban, en la noche de amigos, patio con play guitarra. Muy bien, señores. ¿Qué? ¿Qué? Cucu-cucu salombra, las noches de conciertos, de grillos trovadores, en los patios de siervo, le pedanen en tierra, brome color de chato, son llenos de cojubios, son patios de Santiago. ¡Buenca! Vamos a irnos un ratito, yo sé que están hermosamente bailando chacareras y me encanta como toda la juventud se prende, hermosas chinitas ahí y lindos changos también, muy bien ahí, muy bien chicos, ahí, che pero vamos a ir un poquito más al norte y vamos a hacer un carnavalito en verdad que no, pero pueden bailar también queremos que no se haya desafinado a bailar y ser felices Desde que te conocí, te has hecho dueño de mí yo no te ofrezco en esa ciudad, solo el amor que te di Desde que te conocí, te has hecho dueño de mí yo no te ofrezco en esa ciudad, solo el amor que te di que el amor con el amor, te lo dejo en el deseo y la ingratitud se paga vital, a mi ingratitud también yo no te ofrezco en esa ciudad, solo el amor que te dijeron yo no te ofrezco en esa ciudad, solo el amor que te dijeron solo el amor que te di desde que te conocí, te has hecho dueño de mí yo no te ofrezco en esa ciudad, solo el amor que te di yo no te ofrezco en esa ciudad, solo el amor que te di yo no te ofrezco en esa ciudad, solo el amor que te dijeron yo no te ofrezco en esa ciudad, solo el amor que te dijeron yo no te ofrezco en esa ciudad, solo el amor que te dijeron yo no te ofrezco en esa ciudad, solo el amor que te dijeron yo no te ofrezco en esa ciudad, solo el amor que te dijeron yo no te ofrezco en esa ciudad, solo el amor que te dijeron yo no te ofrezco en esa ciudad, solo el amor que te dijeron yo no te ofrezco en esa ciudad, solo el amor que te dijeron yo no te ofrezco en esa ciudad, solo el amor que te dijeron Y hacia ella iremos Amemos a nuestra tierra Señor Y cuidémosla con el corazón por favor Solo con tu amor salvaremos a este planeta Si las manos asesinas vuelven A matar la savia de mi montaña Lloran los quebrachos con un grito al sol Si este amor llegara hasta tu alma Me diría que el sueño es tan simple Como es que no ves La tierra te da Siembras de amor En libertad Y solo con tu amor salvaremos a este mundo Solo con tu amor salvaremos a nuestro hijo Solo con tu amor brillará más fuerte el sol Solo con tu amor volverá a nacer Jesús se fue Este mundo tan encellecido Te ha olvidado de que el río llora Corre por mis venas y llego hasta el mar Tan inmenso es todo y tan pequeño Para que por fin ya te des cuenta Todos ganarán Todos ganarán Todos ganarán Siempre lucharemos Nuestro mundo eterno Nos salvará Solo con tu amor Salvaremos esta neta Solo con tu amor Salvaremos nuestros hijos Solo con tu amor Salvaremos la cancha, mamá, señor Volverán a ser el niño Solo con tu amor Salvaremos este mundo Solo con tu amor Salvaremos nuestros hijos Solo con tu amor Brillaremos fuerte el sol Solo con tu amor Volverán a ser el niño en vos Muchísimas gracias Muchísimas gracias, el corazón Estrenando canciones de este último disco Canciones que están dentro de nuestra alma Y que anda por ahí el disco Dando vueltas Si alguien lo quiere tener Está ahí, señores Esta canción está dedicada a todos ustedes Porque a cada lugar a donde vamos Nos reciben con tanto respeto Y con tanto amor Con todo mi corazón está hecha Por los pueblos se llama Por los pueblos se llama Por los pueblos se llama Cuando llego en tu pueblo La tierra me envuelve en su verdad Mi corazón se entrega Y siembro melodías de esperanza Hoy me llevaste tu mano Apoyo el ansioso de amistad Me das tu sabiduría Simpleza y libreza en tu hermana Respiro Es tu respetuoso aplauso El que llena mi alma de verdad Verdades que nunca morirán Cantando siempre las llevaré conmigo Tiene un sueño eterno el que vamos a enter Y a tu lado es donde voy a estar Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Eso señor Segundita Por si acaso nos perdemos En este vuelo sin final Búscame en la chacarera En cada verso renacerá tu infancia Nuestro encuentro pide libertad Vibramos y amamos con pasión Lo que nos mantiene vivos Al son desde nuestro ritmo Chacarera De tus cielos me voy yendo Pensándose un día de volver Llevando en mi memoria Tus sueños más sinceros en mi canto Y en un sueño eterno el que vamos a entrar Y a tu lado es donde voy a estar Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Y en un sueño eterno el que vamos a entrar Por siempre Por siempre Muchísimas gracias de todo corazón Realmente ha sido una fiesta Hermosísima en esta octava quermés Agradecidísimas a todos los que han colaborado A todos los que nos han hecho Han hecho posible poder estar aquí Al señor Intendente Bueno, a David A Juan Pablo que andan por ahí, muchas gracias por esta fiesta por invitarnos por hacer parte un año más de todas estas vivencias que hacen a la tradición de todos nuestros pueblos y nuestras hermosas ciudades muchísimas gracias de corazón y no vamos a ir Pato antes que escuchemos cantar como han bailado pero no han cantado vamos a hacer este tema por los caminos vamos a ver como canta Vigan un chorito muy fácil a ver ahí va ahí va acompañemos con unas palmas y el coro dice así a ver todas las palmas que se animen a cantar todos pero que están allá paraditos también con las palmas ahí los iluminan a todos es muy fácil es fácil es fácil a ver vamos a ver si lo hacen a ver vamos a probar ¿pienes a hacer una prueba? ¿quieren probar? a ver a ver uy unos graves muy lindos de escucha ahí están pero faltan palmas faltan palmas y con las voces hermosas muchísimas gracias de corazón nos esperamos cuando quieran por Santiago señor ahí va vamos a ver 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 cuando vas a amar cuidando el camino que está me apagó de paz de silencio y eternidad voy buscando perderme aquí en un tiempo que nunca existió miro el fondo de esta oración mi existencia es la libertad la más no quiero ya perder el lugar que me has dado aquí toda la inmensidad dominada en mi alma estará y el llegar al trapo final mi existencia te gozará de paz me necesito volver al camino donde una vez te encontré el salto despertaremos y darán los mismos sueños y no me calderás de eterna inmensidad de amor y libertad y ay, 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 amor y el llegar al trapo final mi existencia te gozará de paz y al resucitar volveré al camino donde una vez te encontré y al llegar al trapo final mi existencia te давайте y al viajar la mitad de esta oración que monta y a él div한 las inspiradas de eterna inmensidad de amor y Intenta y un sueño, los mismos sueños Unimos nuestras miradas de permanencia y de amor 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 Unimos nuestras miradas de amor Unimos nuestras miradas de permanencia y 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 de amor Es una de mis recuerdos bien no decide notar Corazón entrelazado entre Santiago y la Banda Y será el puente carretero que va a cortar por camino Para llegar a los brazos Contarás en mi tierra, cantarás en la muerte Para que no se te olvide, para más tarde, la Banda Chorita, amasta Bendición a todos, bendición Por nada olvidé siempre, pero lo que sienten mis países Seguro que a lo que querés, tomas el claro en el mar Y cuando llega la noche te pasas mirando el río Seguro que algo te hará, se besa con el rastrío Muy hermoso, bendición Compitas que van naciendo de este corazón Otra vez me hacen cosquillas del alma Cuando hace grande el silencio Encontrarás en mi tierra, cantarás en la muerte Para que no se te olvide, para más tarde, cantarás en la muerte Fue mucho mi pena, andando lejos del mar Si estamos donde nací, lo que buscaba por ahí Es solo la amistad que no se compra ni vende No es algo que se ha de usar, cuando te sirva y nada más Así es como se dan en la vista mis paisanos Y la flor de la humildad suele en su rancho Pero fuera la vida, me ha prestado y tengo que devolverla Y la flor de la humildad suele en su rancho Pero fuera la vida, me ha prestado y tengo que devolverla La luna es un terror que adumbra con luz prestada La luna es un terror que adumbra con luz prestada La luna es un terror que adumbra con luz prestada Se achiquen, le estalla en el corazón El sol que trepa por su boca No va a no arruinar con luz prestada La luna es un terror que adumbra con luz utterada La luna es un terror que adumbra con luzɑ снова La luna es el terror, nos viajamos La luna es un terror que adumbra con luz La luna es un terror, nos viajamos Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera Jamás cuando lo quiere escuchar Entre mil vagos sin volar La vida me ha prestado y tengo que devolverla Porque ahora ella me va a reír En mi vuelta quiero ir a amor en mi cuerpo ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos bien arriba! ¡Fuertes aplausos bien arriba! ¡Bien arriba ese aplauso! ¡¿Queremos más?! ¡¿Quieren más?! ¡Tenemos más! ¡Fuertes aplausos bien arriba! ¡Fuertes aplausos ya! ¡Fuertes aplausos bien arriba! ¡Fuertes aplausos bien arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! Debajo de un sombrito dulce me puse a cantar Fumeteba y otro bien Y tú ya se ha recordado Y tú ya se ha recordado Mi madre se había esperado en cocinar para mí Empanadas y tamales con chaflindol y con ají Que lindo es ver en el campo los cabristos retosar Si el corazón en el pecho parece a un colocón Una feliz desirrada en medio del cariño Para de adentro una chunia linda vener de brachón Fuerte ese aplauso bien arriba Gracias Que se escuche de todos los rincones Que nuestro santo nos pueda bendecir Escondido de la alabanza señor Si señor aquí para usted Muy bien A la ruana Si Es de Chovet Esta ruana me la han regalado aquí en Chovet Y la llevo para todos lados conmigo Claro que si me encanta Muchas gracias Que pueda Nuestros dioses, nuestros santos Puedan bendecir Cada uno de sus hogares En sus corazones estar siempre Y que podamos unirnos cada vez más los argentinos En estas hermosas fiestas De corazón, de hermandad, de mal comunión San Gil Mailin San Esteban La virgen de su mapa Y tantos santos Con la fe Y el amor para todos Se va San Gil Se va, se va, se va San Gil Se va, se va, se va San Gil Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí Toma de orar, sigo a tu luz Quiero llegar hasta su cruz Llevo una flor para marcar, me prometí en mi cantar Mi alma feliz, te entregaré de Dios con ti Ya se escucha en lontanas el gemido de un violín Con su nota va llamando al promesante a cumplir Con su nota va llamando al promesante a cumplir Grande ha de ser su corazón Abrazador igual que el sol Por su nota llena de fe Árbol y flor por ti seré Cuando, lograrán mi alma feliz Me entregaré de Dios con ti ¡Felicidades! ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias a todos! ¡Con alma y vida sobre este escenario!